Unimos en este nuevo taller de cuestionarios en la plataforma Moodle, que es la plataforma que utilizamos en nuestro campus virtual de la facultad. Para aquellos que por primera vez se acercan a un taller, esta es una actividad que nosotros proponemos con el fin de ayudarlos a poder desarrollar y utilizar las herramientas que tienen disponibles en el aula virtual. Vamos de a poco, vamos con las más solicitadas, con las que creemos que son las primeras que a ustedes les puede llegar a interesar. Hemos hecho un taller sobre una herramienta en particular que se llama H5P, porque es una herramienta que nos permite trabajar con imágenes muy dinámica, muy linda para trabajar, incluso la podemos usar también como parte de alguna actividad de evaluación. ¿Por qué pensamos en esa herramienta en particular? Y bueno, porque en la carrera de veterinaria, ustedes, los docentes de veterinaria, utilizan muchísimo imágenes, fotografías, gráficos, entonces nos pareció que era una linda herramienta que podíamos trabajar. Replicamos dos veces ese taller y se anotó también muchísima gente como a este. Y este es el segundo que damos de cuestionarios. El primer taller que hicimos era sobre uso general del campus y las herramientas básicas que todo el mundo tiene que conocer. Quiero hacer esta aclaración. Este taller, como lo decía el flyer de difusión, requiere que ustedes conozcan mínimamente o básicamente las herramientas disponibles en Moodle, es decir, el uso del campus a nivel global, general. No hace falta que conozcan todo, pero sí saber entrar, saber configurar una sala mínimamente, o sea, colocar una etiqueta, poder colocar un recurso, colocar una actividad, que son los formatos en los que aparecen las propuestas de Moodle. Porque no nos vamos a dedicar a explicar ese tipo de cuestiones. Vamos a meternos de lleno y en profundidad en la herramienta cuestionaria, ¿sí? Si hay dudas respecto al uso de la plataforma Moodle más generales, bueno, las evacuaremos por otra vía, ¿sí? A través de mail que nos contacten o mirando ustedes los tutoriales que tenemos disponibles en la página web desde que empezó la cuarentena. Ustedes tienen una página, un minisitio que fuimos creando de a poquito, junto con el equipo TIC de la facultad, donde hay tutoriales sobre, no digo casi todo, pero todo lo que nos fueron planteando, preguntando, y todas las cuestiones que nos parecían que eran importantes que estuvieran ahí desde el inicio que las fuimos colocando. Así que pueden consultar de manera autónoma esos tutoriales también. Para entrar al sitio, ahí Marcela dice, muy buenos, gracias Marcela, la verdad que cuesta mucho esfuerzo hacer todo ese material, no se imaginan el tiempo que lleva. Bueno, si no saben cómo llegar ahí, cuando ustedes se loguean para entrar a sus aulas virtuales, en el lado izquierdo de la pantalla van a encontrar una solapa que dice recomendaciones y tutoriales. Si se meten por esa solapa, hay otra adentro que es para estudiantes y una que es para docentes. Entonces, entrando por la solapa de dos cuentas, ahí se van a encontrar con un montón de tutoriales. De hecho, Gabriel hizo una selección para el grupo que participó del taller anterior de cuestionarios, con todos los tutoriales que hicieron referencia a este taller en particular. O sea, que finalizado el taller, ustedes van a recibir también un correo, como lo hicieron el grupo del taller anterior, con todos los tutoriales específicos de los temas que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ahí va a estar mostrando. ¿Se ve? Sí. Acá estamos en recomendaciones y tutoriales, que es al lado del ingreso al campus. ¿Sí? Y clickeando ahí, aparecen toda esta serie de recursos, acá donde dice docentes. Hay un montón de recursos, de CITEP, etcétera, donde tienen tutoriales en forma de PDFs, ¿sí? Y también hay tutoriales en forma de videos, ¿sí? Entrando a cada uno de estos apartados, tienen montones de información acerca de distintas herramientas de Moodle, cómo se setean, etcétera, etcétera. Bien. Nosotros también grabamos estas actividades, estos talleres, con lo cual la grabación de los talleres está también en una de las solapitas de ese sitio web. Quiere decir que si alguien no puede quedarse el taller completo, o se perdió el taller por algún motivo, o llegó cuando ya el cupo estaba cerrado, bueno, pueden bajarse el video del taller. Yo sé que no es lo mismo que participar, pero por lo menos tienen acceso a las explicaciones que se dan en los talleres. Otra cuestión que es importante ahora que estamos haciendo la introducción de este taller, es tener en cuenta que nosotros ponemos cupo a los talleres, por eso preferimos repetirlos, y no hacen un taller con 90 personas, porque la verdad que de esa manera es muy difícil la interactividad, es muy difícil que ustedes puedan participar, preguntar, contestar puntualmente los requerimientos o las dudas que cada uno tiene. Entonces, preferimos hacerlo con menos cantidad de gente y repetirlo. Así que por eso este lo estamos repitiendo. Y si es necesario, más adelante lo volveremos a repetir. Pero bueno, las grabaciones están también ahí, por si se perdieron alguno de los otros talleres que se dieron y que les puede llegar a interesar. Bueno, y por último, y para ya no tomar más tiempo de esta reunión, siempre comenzamos los talleres, por empezar yo, transmitiendo el agradecimiento de parte del decano y de la secretaria académica, por el esfuerzo enorme que todo el colectivo docente de la facultad viene realizando para poder postular las cursadas, para poder permitir que nuestros estudiantes sigan estudiando, sigan aprendiendo. Y por aprender ustedes, ¿no? Por poner el cuerpo y la cabeza, como ahora, a disposición de un aprendizaje inesperado, ¿no? Porque por ahí a algunos de ustedes les interesaba, les daba curiosidad, no tenían rechazo o aversión a la tecnología, pero tal vez no estaba dentro de sus planes ponerse a aprender tanta tecnología junta y de golpe, y bueno, y de repente fue necesario, fue imprescindible para poder trabajar en este contexto y, como les decía antes, asegurar la continuidad de los estudios a nuestros alumnos. Así que bueno, siempre el agradecimiento de parte de las autoridades de la facultad por este enorme esfuerzo que ustedes como docentes están haciendo. Y recordar, sobre todo en un taller como este de cuestionarios, en general los cuestionarios se utilizan o se suelen utilizar, a veces como parte del propio proceso de enseñanza, por ejemplo, cuando se trata de autoevaluaciones, los cuestionarios pueden ser utilizados para eso, pueden ser utilizados para estilo trivia, ¿no? para hacer algún juego, algún disparador de alguna actividad, pero habitualmente se utilizan como parte del proceso de evaluación. Entonces, también recordar que el contexto en el que nos encontramos desde emergencia, que no es un contexto elegido o decidido, o sea, nosotros no decidimos convertirnos en una facultad virtual, lo hicimos a propósito de la situación de la pandemia y del aislamiento, entonces saber y siempre recordar que nuestros estudiantes pueden o no tener toda la disponibilidad tecnológica necesaria para encarar esta tarea, o sea, a veces no tienen conectividad o no la tienen suficiente, o están trabajando solo con la conectividad que proveen los datos de un teléfono, de un móvil, a veces comparten los dispositivos como puede ser una computadora, una tablet, porque no son los únicos de la familia que utilizan ese dispositivo, eso significa que siempre el contexto es complejo, es un contexto complejo, muy ambiguo, porque bueno, estamos pero no estamos, es decir, hay muchas situaciones que atender en la emergencia. Entonces, cuando pensemos nuestras estrategias y nuestros instrumentos de evaluación, tenemos que tener en cuenta ese contexto, no nos podemos olvidar, porque tal vez nosotros estemos, y no es el caso, porque hay casos que también para los docentes hay dificultades por la falta de disponibilidad de una buena conectividad, a nosotros también se nos puede cortar la luz, nosotros también podemos tener este tipo de problemas, y cuando elegimos nuestras herramientas para evaluar, esto es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, no nos podemos olvidar de eso. En el taller de evaluación hablamos justamente de esto, de la necesidad de diversificar los instrumentos y los momentos para evaluar, que no haya un único momento que sea el examen utilizando un cuestionario, con un tiempo determinado y acotado que podrá ser de una hora o de dos horas, pero si nosotros nos limitamos a que esa sea la única estrategia de evaluación que vamos a usar, corremos un enorme riesgo de que no lo podamos sostener porque los recursos no nos acompañan, ¿no? O tenemos adversidades imprevistas que no las podemos resolver. Entonces, lo ideal es poder diversificar los momentos para evaluar, por ahí fragmentando un poquito más la evaluación, y los instrumentos que utilizamos para evaluar. Algunos instrumentos pueden ser sincrónicos, otros pueden ser como esto, ¿no? Esta sala de reunión, otros pueden ser asincrónicos o diferidos, con entregas, con fechas de entrega, con posibilidad de recuperatorios, siempre acuérdense que la eventualidad de algún modo obliga a una evaluación formativa, a una evaluación continua y de proceso, no solamente puntual y de resultados. Bueno, dicho todo esto, que solo a modo de repaso y de comentarios generales, pasamos, Gaby, si te parece, al inicio del taller de cuestionarios. Bueno, cómo no. Bienvenidos, entonces. Espero que hoy no suceda, pero tengo Fivertel y tiene microcortes, puede ser que en algún momento me caiga inesperadamente. Si sucede, les pido un minuto de paciencia para volver a conectarme, porque el otro día nos pasó un par de veces, no pasa nada, generalmente nos podemos volver a conectar sin problemas. Bueno, bueno, retomando como lo que decía Fabiana, hoy vamos a dedicar este taller a una de las tantas herramientas que nos ofrece Moodle, que es la herramienta cuestionario, que es una herramienta que se utiliza para evaluar, para evaluar en distintos momentos, como decía Fabiana, para hacer una evaluación sumativa, por ejemplo, un parcial, que creo que la mayoría de los que estamos hoy acá nos interesa esa instancia porque se nos vienen encima esteros parciales en las distintas materias, aunque, como esta es quizás la herramienta menos intuitiva de Moodle, no es fácil de usar, hay que tomarse un tiempo para aprenderla y para manejarla bien, y nuestra recomendación es que si la van a utilizar para tomar un parcial, estén duchos con la herramienta, la practiquen antes, se la hagan conocer a los alumnos antes del parcial, para que ellos sepan con qué se van a encontrar, el día del parcial, y que recuerden que también hay otros instrumentos de evaluación para tomar un parcial, como puede ser una tarea, o, por ejemplo, esto si no llegaran a manejarlo bien para el momento del parcial, o algunas materias, que es matador, pero lo están haciendo, la posibilidad de generar lo que estamos haciendo ahora, un MIT, y tomar exámenes orales, en grupo o individuales, hay otras formas, digamos, aparte de los cuestionarios. Los cuestionarios, aparte de las evaluaciones sumativas, también se pueden utilizar como decía Fabiana, para auto-evaluación, que es algo que los alumnos agradecen mucho, si al final de cada unidad, temática, o cuando ustedes lo crean conveniente, poner una serie de cuestionarios con los cuales el alumno pueda ir midiendo su proceso de aprendizaje, y también se puedan utilizar como evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, al principio de un curso, de una unidad, si queremos saber qué es lo que saben los alumnos, podemos utilizar esta herramienta cuestionario para eso también. Bueno, en el establecimiento de un cuestionario, en un aula de Moodle, tenemos dos etapas. Primero, lo que es la creación del cuestionario propiamente dicho, y su setting, ¿sí? Que es quizás la parte más complicada y a la que le vamos a dedicar más tiempo. Y segundo, la creación de las preguntas que van a formar parte de ese cuestionario, que eso ya no es tan complicado, y estamos llenos de tutoriales para cada tipo de pregunta, y cómo se setean, y demás. Pero quizás lo más complicado es crear el cuestionario por primera vez, ¿sí? Para ver cómo se hace esto, les voy a compartir pantalla y lo vamos a ir haciendo paso a paso con un cuestionario que vamos a crear especialmente ahora, como si lo estuvieran haciendo ustedes por primera vez. A ver acá. Bueno. Ustedes me dicen cuando se vea. Ahí se está abriendo, Gaby. Buenísimo. Por ahí agrandalo un poquitín más. Estoy en pantalla completa yo. Ah, bueno. ¿Ven bien? ¿Alguno que nos diga si están viendo bien? Sí, sí, ahí dicen que sí. Buenísimo. Bueno, acá estamos en un aula virtual que puede ser el aula virtual de ustedes. Tengo el aula en modo de edición, ¿sí? Por eso me aparece acá el lapicito y la posibilidad de añadir cosas nuevas, ¿sí? Supongamos que vamos a utilizar un sector específico del aula para hacer este cuestionario y supongamos que este cuestionario lo vamos a utilizar para tomar un parcial, ¿sí? En ese caso le saco el tema 27 y le pongo como título parcial o podría ser primer parcial, ¿por qué no? Ahí está. ¿Sí? Una vez que tengo esto y como tengo el aula en modo de edición vamos a este apartadito que aparece acá que es añadir una actividad o recurso. El que utilizamos siempre es que queremos añadir un nuevo recurso a Moodle. Se nos abre este campo que nos da todos los recursos disponibles que podríamos agregar en el aula que son un montón. Recuerden que cuando no nos acordamos para qué sirve un recurso específico siempre tenemos la suerte de que cuando lo cliqueamos por ejemplo acá voy a clicar cuestionario que es lo que queremos hacer Moodle siempre nos brinda un machetito ¿sí? Que nos cuenta para qué sirve fundamentalmente esa herramienta acá nos cuenta para qué sirve los cuestionarios que ya lo hemos estado hablando bueno y una vez que lo cliquee le pongo aceptar y se abre este campo que es el campo que va a permitir setear el cuestionario es decir ponerle un nombre ver cuánto tiempo va a durar cómo los alumnos lo van a ver ¿sí? Esto cuando todavía no tiene ninguna pregunta ¿sí? Los campos que tienen un signo de admiración así siempre son campos obligatorios ¿sí? Lo primero que nos pide este setting es que le pongamos un nombre a este cuestionario como lo vamos a usar ficticiamente para hacer un parcial le volvemos a poner el mismo título primer parcial pero el título podría ser cuestionario sobre tal tema cuestionario de autovaluación lo que ustedes necesiten acá abajo aparece una descripción ¿sí? esta descripción no es obligatoria pero les recomendamos hacerla porque acá ponemos toda la información que necesitamos que el alumno sepa por ejemplo este parcial va a contar de tantas preguntas tiene un tiempo de tanto para ser realizado va a constar de dos intentos toda información que queramos que el alumno tenga antes de empezar a hacer ese cuestionario la vamos a incluir ahí ¿sí? no lo voy a anotar ahora porque nos llevaría mucho tiempo pero le pongo así información general es todo lo que ustedes pondrían ahí sobre este cuestionario si nosotros queremos que esta información general se vea en la página en la que va a estar el cuestionario cuando el alumno abre el cuestionario clickeamos mostrar en la descripción de la página del curso ¿sí? está bueno hacer esto porque los alumnos tienen mucha ansiedad sobre todo cuando cuando se viene un parcial por eso les decía que está bueno hacerles alguna práctica al principio siempre tienen la fantasía que a veces se cumple y a veces no de que se van a caer mientras lo estén haciendo de que se les va a cortar la luz de que se van a desconectar que podría pasar en todos esos casos entonces cuando más información le pongamos ellos van a estar más tranquilos ¿sí? bueno ¿vienen viendo bien? sí perfecto el siguiente ítem nos habla de la temporalización lo cliqueamos bueno esto depende para qué va a ser hecho este cuestionario si este es un cuestionario que desde el momento en que nosotros lo pongamos visible va a estar siempre abierto para que el alumno lo haga cuando quiera no necesitamos setear acá nada si no ponemos nada ¿sí? el cuestionario en el momento en que nosotros lo pongamos visible va a estar disponible para que el alumno lo haga si queremos que esté abierto desde una fecha determinada a una hora determinada le habilitamos el comienzo por ejemplo hoy 12 de junio de 2020 nos está poniendo la hora que es en este momento las 10 y 27 a partir de ese momento el cuestionario va a estar disponible para ser resuelto si no le seteo ningún ítem para cerrar el cuestionario va a estar disponible a partir de ese momento para siempre ¿sí? si fuera por ejemplo un parcial que es lo que estamos acá digamos haciendo como práctica necesito cerrar necesito setearle un cierre ¿sí? pongámosle que el cierre que le vamos a dar o que lo vamos a mantener abierto por una hora ¿sí? bueno en ese caso habilitamos el cierre le ponemos 12 de junio de 2020 y acá le modificamos la hora por ejemplo hasta las 11 y 27 por ponerles un ejemplo ¿sí? eso es lo que el cuestionario va a estar disponible para ser resuelto ¿sí? el siguiente ítem que nos dice el límite de tiempo se refiere a cuánto tiempo va a tener el alumno para resolverlo o sea en ese periodo de una hora que el cuestionario va a estar abierto cuánto tiene el alumno para responderlo supongamos no sé que hicimos un parcial que son 10 preguntas múltiple opción ¿sí? sabemos que con 2-3 minutos por pregunta es más que suficiente por lo tanto con que le demos 30 minutos para resolverlo es suficiente ¿sí? si le vamos a dar más de un intento ahora vemos después qué es eso un poco más pongámosle que lo vamos a dejar abierto no sé por poner un ejemplo 45 minutos o sea en el momento en que el alumno lo abre dentro de este rango de tiempo tiene 45 minutos para resolverlo ¿sí? cualquier cosa que no entiendan me interrumpen miren que yo no los veo ¿sí? bueno este ítem siguiente nos pregunta qué vamos a hacer cuando este tiempo de 45 minutos ha terminado ¿sí? y tenemos varias opciones la que nos conviene setear acá es esta el envío se realiza automáticamente ¿qué quiere decir esto? que si el alumno termina antes de esos 45 minutos él puede apretar un botón que nos envía a nosotros el cuestionario pero si le pasaron esos 45 minutos y él todavía está resolviendo porque no lo terminó de hacer en ese momento le va a cortar el cuestionario por donde esté y se lo va a mandar al docente en el estado en el que esté es decir no requiere que el alumno lo envíe si se terminó el tiempo ¿sí? es la mejor opción porque las otras opciones ven nos dice hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pero no para responder más preguntas eso sería que a los 45 minutos él no puede responder ya más pero tiene un tiempo adicional en el cual va a tener que enviar el cuestionario o si nos ponemos más malos el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine es decir el alumno tiene que estar pendiente de que al minuto 44 de que ingresó el cuestionario como esté lo tiene que mandar porque si no si se pasa de ese tiempo no lo va a poder mandar la verdad que con los nervios del parcial o si es una evaluación sumativa no tiene sentido hacer eso entonces nos conviene poner que el envío se realice automáticamente ¿sí? periodo de gracia para el envío no lo habilitamos porque no vamos a usar esa posibilidad bueno la calificación ¿cómo se va a calificar esto? ¿sí? la categoría de la calificación nos conviene dejarla así sin categorizar incluso si apretan van a ver que no nos aparece otra opción como recomendación general cuando uno entra a un setting en particular y no sabe qué poner o no se acuerda qué poner o no está seguro qué poner es mejor dejarlo como viene por defecto ¿sí? y no cambiar la opción hay menos posibilidades de equivocarse si uno lo deja así ¿sí? igual siempre recuerden que este signito de pregunta si nosotros lo apretamos nos da una info acerca de lo que queremos setear en ese punto bueno entonces la calificación sin categorizar calificación para aprobar bueno supongamos que hicimos un cuestionario de 10 preguntas cada una de las cuales va a valer un punto y nosotros entonces queremos que apruebe con el 60% así que la calificación si cada pregunta vale un punto para aprobar es de 6 ¿sí? también podría ser de 60 si cada pregunta valiera 10 puntos eso depende como nosotros después este puntuemos las preguntas ¿sí? ¿cuántos intentos tiene permitido el alumno hacer este cuestionario completo ¿sí? de principio a fin una opción que nos ofrece sin límite es hasta bárbara por ejemplo si estamos haciendo un cuestionario de auto evaluación el alumno lo puede repetir todas las veces que quiera pero si estamos en una evaluación sumativa como por ejemplo un parcial nos conviene nos conviene no le vamos a tener que poner un límite que si somos muy estrictos va a ser de un solo intento pero usualmente les dejamos por lo común igual eso está completa decisión del docente hacer dos intentos es decir resolverlo una vez y en el caso de que no haya aprobado o que quiera sacarse una nota más alta tener la opción de resolverlo por segunda vez ¿sí? si el alumno quiere resolverlo por segunda vez bueno y qué calificación nos va a aparecer a nosotros en el libro de calificaciones de esos dos intentos que puede hacer el alumno bueno tenemos varias opciones podemos pedirle al sistema que nos ponga la calificación más alta por ejemplo el alumno la primera vez se sacó un 5 la segunda vez que lo intenta se saca un 8 entonces la nota que nos va a aparecer a nosotros es 8 ¿sí? si somos un poco más estrictos le podemos pedir que aparezca el promedio de las calificaciones ahí si la primera vez se sacó 5 y la segunda se sacó 8 ¿sí? nos va a aparecer un promedio entre esas dos calificaciones también podemos pedirle que aparezca la nota que se sacó al primer intento o la nota que se sacó al último intento vamos a ser buenos y le vamos a poner que nos aparezca la calificación más alta ¿venimos bien hasta acá? Gabriel perdón ¿puedo hacer una pregunta? buen día sí, claro la cantidad de intentos es siempre en el tiempo estipulado ¿no? sí, claro claro dentro de esos 45 minutos él terminó cuando termine le va a decir la nota que se sacó ¿sí? y puede decidir dejarlo así o puede decidir intentarlo de vuelta en general lo intentan de vuelta cuando no aprobaron ¿sí? si esto se aprobaba con 6 y al primer intento el alumno ve que ya se sacó 7 no lo intenta de vuelta el segundo intento es en el caso de que no haya llegado a la nota de aprobación pero tiene que ser dentro del límite de tiempo que nosotros le estipulamos ¿correcto? Gabriel ¿te puedo hacer una pregunta y así que viene a colación de esto? sí, claro ¿esto tiene que ver con que el alumno pueda repetir la misma pregunta porque por ahí dice dudó y corrige su respuesta o me estoy adelantando? no, no repite todo el cuestionario completo ¿sí? y vos podés inclusive ya vamos a ver setearle que después las preguntas aparezcan la segunda vez en otro orden ¿sí? bien tanto las preguntas como las opciones eso evita que estén especulando con que la primera era la A la segunda era la B si vos podés elegir que cuando aparece la segunda vez las preguntas aparezcan en otro orden y las opciones de la pregunta también ¿sí? bueno bueno este ¿alguna otra duda hasta ahora? bien cualquier cosa sepan que yo no los veo me interrumpen no hay ningún problema con respecto al ítem esquema ¿sí? esto simplemente tiene que ver con de qué manera va a ver el cuestionario del alumno nosotros queremos que vea una página en cada pregunta o sea que cada pregunta sea una página y deba avanzar a la siguiente es una posibilidad o también podemos hacer que en una página aparezcan dos preguntas tres preguntas o todas las que queramos ¿sí? en general una página cada pregunta cada dos preguntas es suficiente salvo que sea una evaluación cortita que tiene tres preguntas entonces en ese caso puedo pedir que me aparezcan las tres juntas ¿sí? depende para qué esté siendo hecho el cuestionario pero en el caso de un parcial por comodidad y por atención creo yo me parece mejor que cada página tenga una pregunta o dos ¿sí? y si le agregamos acá vieron que decía ver más nos ofrece una opción más que es si la navegación va a ser libre o va a ser secuencial que la navegación sea libre quiere decir que el alumno puede no responder una pregunta y pasar a la siguiente y volver a esa más atrás o sea volver atrás después para responder la que no respondió de la misma manera que si estuviera haciendo un parcial escrito ¿sí? donde tiene cinco preguntas y empieza a responder la que prefiere ¿sí? en cambio si le ponemos que la navegación sea secuencial tiene que responder la primera pregunta que le aparece para poder pasar a la siguiente si elegimos que no se los recomiendo que sea secuencial la navegación hay que cuidarse de poner un ítem de setear un ítem que es no sabe no contesta para que el alumno si no quiere contestar una pregunta porque no la sabe pueda pasar a la siguiente porque depende de responder la pregunta actual para poder pasar a la que viene para no complicarnos la existencia con eso es mejor ponerle que la navegación sea libre ¿sí? que él pueda ir por las preguntas y navegarlas como quiere acá viene lo que nos estaban preguntando recién cómo se van a comportar las preguntas me dice ¿ordeno al azar las respuestas? sí ¿sí? esto quiere decir que las respuestas por ejemplo si es una pregunta de múltiple opción se van a ordenar al azar esto va a funcionar siempre y cuando por ejemplo si es una pregunta de múltiple opción la pregunta tenga una sola opción correcta las respuestas si es un cuestionario de esos que hacemos a veces multiple choice que dicen son correctas no podemos ordenar al azar porque tienen que aparecer en una secuencia determinada es decir esto va a afectar solamente a las preguntas que tienen una sola opción como correcta ¿sí? ese es el comportamiento de las respuestas y el comportamiento de las preguntas ¿sí? nos da varias opciones ¿sí? las que yo les recomiendo es que pongamos que como siempre les decía antes lo que viene seteado por default es lo mejor es que tengan una retroalimentación diferida ¿esto qué quiere decir? que cualquier información que queramos darle de las preguntas al alumno si respondió bien o respondió mal si hay que hacer algún feedback sobre esa pregunta y la nota total que se sacó las vea recién al final es decir cuando terminó de hacer el cuestionario ¿sí? eso quiere decir retroalimentación diferida que cualquier cosa que le queramos informar al alumno tiene que terminar el cuestionario para que se la digamos no es en el momento esto siempre pensando que estamos usando el cuestionario para hacer un parcial ¿sí? esto lo dejamos en no y en no no lo toquemos bien bueno este ítem que viene ahora las opciones de la revisión quizás es el más complicado de setear ¿sí? eso nos abre un campo así enorme que nos dice ¿qué información le vamos a dar al alumno? durante el intento inmediatamente después de cada intento cuando dice intento se refiere al cuestionario completo más tarde cuando el cuestionario todavía esté abierto o después de que el cuestionario se cerró ¿sí? y los ítems que nosotros marcamos acá es lo que el alumno va a ver es decir inmediatamente después de cada intento va a poder ver siempre tenemos si queremos que vea la mayor cantidad de información posible tenemos que clicar el intento si la pregunta que contestó eso no es correcta los puntos que se sacó ¿sí? cuál era la respuesta correcta si queremos que la sepa si no no y qué tipo de retroalimentación le vamos a hacer que en general dejamos retroalimentación global ¿sí? esto después de cada intento si nosotros no queremos que después tenga acceso a ningún tipo de información después de que el cuestionario terminó todo esto el resto lo descliqueamos ¿sí? en general lo que nosotros queremos es que el alumno cuando termina el intento sobre todo si estamos tomando un parcial sepa qué nota se sacó qué contestó en cada pregunta o sea cada pregunta y su respuesta la respuesta que él dio pero no si la respuesta es correcta o incorrecta ¿sí? porque eso le va a permitir hacer el segundo intento sin que le hayamos dado información en ese caso ¿sí? lo único que vamos a dejar seteado es los puntos que se sacó ¿sí? y retroalimentación global ¿sí? si dejamos esas dos cosas seteadas nada más cuando él termine el cuestionario y todo esto lo desmarcamos ¿sí? cuando él termine lo que va a ver al terminar su intento es todas las preguntas qué contestó en esas preguntas y cuántos puntos se sacó no le estamos diciendo cuál está bien cuál está mal si elige hacerlo de vuelta entonces ahí no vas a ver cuáles son las opciones correctas ¿sí? y para después de que el cuestionario se haya cerrado es decir cuando el parcial terminó por si otro día quiere entrar y fijarse lo único que va a poder ver son los puntos que se sacó ¿sí? bueno con esto podemos jugar para que vea lo que quiera cuando nosotros queramos que lo vea si este cuestionario no es un cuestionario para un parcial ¿sí? es un cuestionario de autoevaluación podemos pedirle que las cosas las vea durante el intento no hay ningún problema él contestó una pregunta y en el momento que contestó esa pregunta ya puede saber si es cierta si no es cierta qué retroalimentación le quiero dar ¿se entiende? porque se está autoevaluando no necesito que lo haga hasta el final para enterarse si contestó bien o contestó mal este seteo que les digo acá es el que uno pone generalmente si uno está tomando un parcial ¿sí? bueno esto de apariencia nos dice al principio mostrar la imagen del usuario acá tenemos que dejar sin imagen ¿en qué consiste esto? en que cuando el alumno está contestando al costadito aparece una fotito con su imagen la verdad que esto no tiene sentido ni importancia para nosotros que estamos trabajando en forma no presencial esto de mostrar la imagen se utiliza en algunos casos donde estos cuestionarios se hacen en un aula llena de computadoras con un docente que está paseando entre los alumnos se utiliza mucho en el examen de idiomas por ejemplo y el profesor que no conoce a los alumnos por ejemplo los está evaluando ese día porque está dando un examen que se llama First Certificate quiere ver si la persona que está contestando es la que está sentada para nosotros no tiene sentido poner esto de la imagen los decimales que vamos a ofrecer en las calificaciones nos conviene poner dos decimales los decimales en la calificación de las preguntas lo mismo dos decimales ¿por qué esto? porque si hacemos por ejemplo una múltiple opción que tiene una sola respuesta correcta esa respuesta se lleva al 100% del puntaje que sería por ejemplo un punto o 10 puntos pero si elegimos que haya más de una respuesta correcta si contesta una sola de las correctas se va a llevar solamente el 50% entonces necesitamos decimales porque en algunos casos podrían sacarse 0,5 del punto o si fueran tres respuestas correctas 0,33 periódico entonces siempre nos conviene setearlo en dos decimales ¿bien? hasta acá Gabriel ¿te puedo hacer una consulta? sí con respecto justo donde después de cerrar el cuestionario ¿se podría poner cuáles eran las respuestas correctas como para hacerle una devolución a los estudiantes sin que eso impacte en que se puedan generar situaciones de reciprocidad y se copien? ¿se entiende lo que digo? sí sí por ejemplo acá después de que el cuestionario se cerró podés elegirle que tengan la retroalimentación específica ¿sí? que es si cada pregunta es correcta o no es correcta y cualquier devolución que le quieras hacer sí, sí, sí sí, sí pero lo seteás para después de que el cuestionario se cierre ¿sí? cuando cuando se cerró específicamente obvio para todo el mundo se cerró el cuestionario punto totalmente porque si te acordás acá arriba vos le diste 45 minutos pero esto va a estar abierto entre esta hora y esta hora ¿sí? entonces recién lo va a mostrar cuando finalice esto y ya no haya ninguna posibilidad de que lo usen para para copiar ¿sí? correcto correcto sí, claro decime Fabi te hago una pregunta justo de ese ítem cuando salgo de autoevaluación me conviene trabajar con esta última columna como dijo Nicolás porque entonces ellos también van como aprendiendo o buscando me equivoqué en esto voy a buscar el tema lo releo como para que vayan recalimentándose ellos de las respuestas que van viendo si están bien si están mal sí, sí, sí totalmente también podés manejarte desde acá que lo hagan directamente cuando es de autoevaluación en cada intento es decir por cada pregunta porque a vos no te interesa que resuelvan todo el cuestionario hasta el final cada pregunta que hace la puede ir mirando en el momento en que la hace si se equivocó si no se equivocó qué tipo de retroalimentación le querés dar ¿sí? cualquiera de las dos cualquiera de las dos cosas una pregunta Gaby te hago en comportamiento de respuestas vos dijiste que al tildar en ordenar al azar por ejemplo en un choice vamos a tener le va a aparecer a cada alumno distinto orden de respuestas A, B, C y demás sí cuando yo tengo un banco de preguntas tengo por ejemplo 100 preguntas y quiero que solo le caigan a ese alumno 10 preguntas eso ¿dónde lo tildo? eso es muy difícil de hacer y requiere que vos tengas categorizadas las preguntas en tu banco no es algo fácil de hacer ¿sí? ok, bueno si vos podés elegir las preguntas por lote digamos primero tenés que tener todo tu banco de preguntas categorizado ¿sí? ok en estilos de preguntas y ahí sí podés elegir de que de cada categoría le elija una cantidad de preguntas al azar pero eso eso no tiene que ver con los settings del cuestionario tiene que ver con cómo seteas después las preguntas ¿sí? ok, ok o sea no se hace no se hace desde acá sí, sí, sí te puedo hacer una pregunta respecto al mismo ítem de comportamiento de respuestas hay que setearlo igual que como se setea se setea esa pregunta en el banco de preguntas es decir cuando yo hago la pregunta en el banco de preguntas te dice si querés que las respuestas aparezcan al azar o no sí tengo que setearlo igual o ya por default al setearlo en el cuestionario ya aparece así cuando lo seteas creo que cuando lo seteas así desde acá desde el cuestionario hace que la pregunta se comporte así independientemente de cómo esté seteada como pregunta digamos perfecto sí creo que es así no estoy seguro Gabriel ¿tenés idea? yo creo que te debe obedecer lo que le indicás desde acá digamos exacto sí según lo que vos le indicás desde ahí más o menos la pregunta en particular claro porque la misma pregunta la puedes usar para distintos cuestionarios entonces te va a obedecer lo que vos le pidas que haga durante el seteo del cuestionario ¿sí? y lo mismo pasa con los intentos por ejemplo tal cual tal cual tal cual se va a dejar hacer lo que vos le digas acá ¿sí? bueno esto no restricciones estas sobre los intentos no nos interesa este ítem retroalimentación global recuerden que acá podemos haber elegido por ejemplo esto retroalimentación global que es una retroalimentación que aparece al final del intento si elegimos darle una retroalimentación global que es del total del examen de la nota total que se sacó la tenemos que setear en este punto ¿sí? y esto cómo se hace si el alumno se sacó el 100% este es el comentario que les va a aparecer lo que le vamos a poner acá felicitaciones aprobaste bla 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 lo que le queramos poner ¿qué pasa si en lugar de sacarse el 100% se sacó el 90% ¿sí? siempre hay que ponerle por ciento al número porque si no nos va a decir que no cuando lo queramos guardar el cuestionario nos va a decir que tenemos algo mal y ahí le ponemos lo que queramos ponerle en ese caso lo podemos hacer por rangos también también puedo poner acá 70% y un mensaje que le va a aparecer al que se sacó cualquier nota entre 70 y 100 ¿se entiende? en general le ponemos para el que se sacó el 100% para el que sacó la nota justa para probar que es el 60% o el que se sacó menos ¿sí? tenés que estudiar un poco más tenés que volver a este material de lectura te recomendamos lo que sea que queramos que aparezca en esa retroalimentación global este es el lugar para setearlo ¿sí? bueno el resto de los settings hasta el final les recomiendo no tocarlos dejarlos así como están y cuando terminamos de hacer esto guardamos los cambios que hicimos y regresamos dice guardar y mostrar o guardar y regresar al curso lo guardo muestro a ver un chiquitito bueno ¿ven? y esto es lo que me aparece a mí por ahora yo ya sentí mi cuestionario ¿se acuerdan? que se llamaba primer parcial y me dice que voy a hacer un cuestionario que tiene dos intentos permitidos que va a empezar a tal hora de tal día y va a terminar a tal hora de tal día que tiene un límite de tiempo de 45 minutos con el método de calificación más alta pero más clara aún no se han agregado preguntas ¿sí? este cuestionario todavía no tiene ninguna pregunta y ahí aquí porque es el momento para decirlo es una pregunta que no entiende la diferencia entre retroalimentación global y general la global se refiere a todo el cuestionario y la general se refiere a la pregunta ¿sí? son cosas distintas una cosa es cuando terminó el cuestionario y otra es según el puntaje que sacó en la pregunta era eso gracias Gabriel bueno una vez que llegamos a este punto como no tenemos preguntas tenemos que agregarle las preguntas a este cuestionario ¿sí? y ahora vamos a ir a justamente eso los tipos de preguntas y demás que le podemos agregar al cuestionario que o las preguntas las podemos crear en el momento específicamente para ese cuestionario o las podemos traer desde un banco de preguntas que ya tenemos previamente hechas si las creáramos en este momento si las inventáramos para este cuestionario esas preguntas van a quedar guardadas en el banco de preguntas para que las utilicemos en otro momento pero antes de ir a los tipos de preguntas que nos que nos permite introducir en un cuestionario Moodle me gustaría ahí volvimos decirles algo porque esta pregunta va a surgir en algún momento para ustedes y sobre todo por presión de los alumnos y para que no estén a último momento lidiando con esto ¿qué puede pasar si un alumno durante un cuestionario que tiene un tiempo determinado se cae? ¿sí? tiene problemas que tiene microcortes como me pasa a mí y se cae durante el intento ¿sí? y vuelve a entrar o si se le cortó la luz y tiene un problema que va a durar bastante tiempo bueno esas cosas se pueden arreglar ¿sí? para eso ustedes lo que van a tener que hacer es el día de esta evaluación si es una evaluación sumativa como un parcial es crear una especie de mesa de ayuda ¿sí? que la pueden hacer o bien habilitando un chat en el momento en que dure el examen ¿sí? en esa hora o lo que fuera que dure el examen y estar en el chat atentos por si un alumno nos manda un mensaje o tener habilitado un email específico al que vamos a estar atentos donde el alumno nos puede escribir si tuvo un problema ¿sí? y nosotros desde el cuestionario podemos habilitarle nuevamente el intento sobre todo si el cuestionario es de un solo intento y el alumno se cayó antes de terminarlo y nos avisa entonces podemos habilitarle el intento nuevamente ¿sí? y si tuvo un problema más importante por ejemplo que se le cortó la luz seis horas y después nos avisa podemos habilitarle que haga el cuestionario en otro momento a él solo ¿sí? es decir otro día en otra fecha en otro rango horario le hacemos una excepción para que lo resuelva solo es decir como que reabrimos el cuestionario para él ¿sí? todas esas cosas se manejan desde el cuestionario ¿sí? agrego una cosita más Gabriel cuando el cuestionario está configurado como secuencial y fundamentalmente si es un único intento si el alumno vuelve para atrás en el navegador lo va a sacar del cuestionario ¿sí? lo mismo si cierra la página ¿sí? entonces esas cosas también hay que tenerlas en cuenta con esta mesa de ayuda porque bueno cualquiera se puede equivocar en el momento de un cuestionario online en el que uno no tiene mucha experiencia ¿sí? ni nosotros ni los alumnos les puedo hacer una pregunta si el cuestionario es de un solo intento y se cae el sistema pero se cayó dos minutos y vuelve y le aparece al alumno un nuevo cuestionario porque las preguntas son aleatorias ¿no lo puede hacer? ¿ya consideró que el intento se hizo en el anterior? sí, claro sí, le tenés que habilitar un nuevo intento si tuviera dos intentos le va a permitir hacer el segundo pero perdió el original entonces le tenés que habilitar el intento que perdió ¿sí? y ese que se cayó lo que contestó antes de que se caiga el sistema ¿no se envió? ¿o sí se envió? sí o no pero igual que no te cambia nada vos si se envió se envió en completo sí, está bien pero si se cae a los 59 minutos y dura una hora ahí sí cambia sería bueno si es bueno saber lo que se envió en realidad lo que vas a ver es que cuando vos entres a la a la página en la cual podés ver los resultados vas a ver que te va a decir en general que el cuestionario o que el intento está siendo en curso ¿sí? en este caso vos podés corregir ¿sí? lo vas a tener que hacer manualmente no lo va a hacer el sistema ¿cómo todo lo que el alumno como es contestó? es muy sencillo de hacer tenés un link que te dice opciones de revisión y es muy fácil de hacerlo si digamos la gran mayoría del tiempo del alumno ya lo utilizó la otra opción que tenés es decirle que lo haga de nuevo o siempre es bueno puse esa nota de su respuesta porque si tienes que volver a hacer el intento te vas a poder limpiar rápidamente cuáles fueron sus respuestas ¿sí? gracias ¿están viendo lo que estoy mostrando o no? no no ok antes de pasar a lo mejor al otro cuando hay digamos una brecha horaria porque se cortó la luz o algo de varias horas ¿sigue el mismo cuestionario o podemos tener un cuestionario plan B para que no tenga un intercambio con sus compañeros de mirá yo ya lo hice cuáles tal vez eso me muestra porque eso puede pasar a veces es muy importante lo quieras sí está bueno si tenés un plan B perdón una consulta cuando yo tengo que habilitar se le cayó a un alumno se le cayó se le cortó la luz un problema en la conexión tengo que habilitar un nuevo intento ¿cómo hago? ¿parece solo alumno se habilita un nuevo intento? sí 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 o puede ser por grupos también depende de cómo tengas seteado 11 horas le podés le podés habilitar el nuevo intento a un solo alumno a todo un grupo o a un conjunto de alumnos si le pasó a varios sí no quiero perder tiempo mostrándoles cómo hace esto ahora pero ni bien finalicemos esto por email a todos les voy a enviar tutoriales donde tienen paso por paso porque son dos clics nada más cómo habilitar un nuevo intento y cómo hacer excepciones de usuario es decir cómo permitirle que pueda volver a hacer ese cuestionario en un momento distinto del que estaba estipulado para hacerlo es muy fácil por suerte ¿sí? gracias bien no, 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 no está bien, está bien ya salí tengo problemas para compartir mi escritorio no sé por qué pero no importa era para mostrarles esto que les estaba diciendo pero bueno les mando los tutoriales no hay problema todas estas cosas se hacen desde el propio cuestionario ¿sí? entrando a los settings del cuestionario pueden hacer las dos cosas habilitar el nuevo intento o crear excepciones de usuario es muy fácil por eso les decimos que está bueno tener como una mesa de ayuda que nos permite para el que se cayó por unos segundos poder habilitarle las cosas de vuelta al que se cayó por seis horas porque se le cortó la luz vamos a tener que usar el plan B o habilitarle el cuestionario otro día ¿sí? bueno habíamos quedado si se acuerdan en las las preguntas o sea habíamos seteado nuestro cuestionario y teníamos que agregarle preguntas vamos a ver rápidamente qué tipos de preguntas nos permite Moodle agregar a un cuestionario disculpan un segundito estamos bueno ahí les voy a compartir una pantalla aguardenme un segundito ahí se debería estar abriendo ¿se ve mi pantalla? sí la dice buenísimo bueno acá tenemos un repasito rápido de cuáles son los distintos tipos no todos pero sí los principales tipos de preguntas que nos permite agregar Moodle en un cuestionario por ejemplo una opción sería las respuestas donde tenemos que completar que tienen dos variantes ¿sí? por ejemplo esta con un desplegable ¿se ve el desplegable? buenísimo Gabi no vos marcaste un elegir ah no 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 sé ah bueno esto bueno es un es un problema porque cuando uno despliega una una página desde cuando uno pone cualquier desplegable lo toma como otra página distinta y no la y no la reproduce bueno tenemos preguntas donde tenemos espacios para completar tenemos preguntas donde vamos a emparejar columnas una columna con otra columna tenemos preguntas de respuesta breve donde hay espacios en blanco para llenar tenemos preguntas que se llaman de arrastrar y soltar donde vamos a llevar una respuesta hasta un lugar determinado por ejemplo en una imagen y después las que más conocemos que son las de opción múltiple y las de verdadero o falso si quieres mostrar las imágenes de las preguntas se ven lo que no se ve es si hay algún menú desplegable ah ok ok bueno ahora vuelvo entonces esto se ve entonces la plataforma Moodle ofrece eso sí se ve perfecto bueno esto sería una de una pregunta para completar con desplegables si ponemos un enunciado y tenemos que completar y en el momento de completar nos va a dar elegir entre diversas opciones que se van a desplegar si y el alumno va a tener que elegir cuál es la que mejor se adapta a esa oración si esa es una de completamiento con desplegables si no tenemos esta otra variación donde podemos poner espacios vacíos si y el alumno elegir desde abajo si arrastrando llevando hasta el espacio correspondiente cuál es la opción correcta bien después las de empalejamiento son así tenemos una columna en este caso por ejemplo son libros y en la otra columna mediante también un desplegable nos van a aparecer en este caso autores en general en el punto del desplegable aparecen más opciones que las que hay en la columna de la izquierda por ejemplo acá pusimos cuatro libros pero podemos poner seis autores para que sea un poco más desafiante ¿se entiende? bien una drag and drop que es arrastrar y soltar sería por ejemplo esperen que corra un poquito esta donde tenemos un esquema del globo ocular y abajo tenemos distintas opciones donde marcándola con el mouse el alumno la va a poder fijar y arrastrarla hasta el lugar que crea que corresponde en el esquema si es el lugar correcto se queda pegada ahí si no vuelve abajo quería hacerles una aclaración este tipo de preguntas de drag and drop de arrastrar y soltar son muy lindas pero estamos teniendo reportes todo el tiempo de dificultades para resolverlas con los alumnos que se manejan con celular hoy hablaba Fabiana de que no todos los alumnos tienen el mismo grado de conectividad que hay algunos que se manejan solamente con celulares o con tablet bueno si se manejan con celular este tipo de preguntas no las están podiendo resolver así que sería bueno no setear este tipo de preguntas por ejemplo para una instancia como un parcial ¿sí? porque nos vamos a encontrar con que hay alumnos que tienen dificultades les digo celular en general tampoco sé si con todos los celulares pero con muchos celulares porque la gente siempre nos escribe y nos dice tengo un problema de un alumno que tiene un J3 prime y no nosotros no sabemos las indicaciones técnicas de todos los celulares con algunos sí con otros no pero bueno ante la duda es mejor no hacerlas para no encontrarnos con ese problema durante el parcial que es que algunos no la pudieron resolver ¿sí? después tenemos respuestas breves ¿sí? por ejemplo cuál es la capital de Perú que puede ser una respuesta con una sola palabra o como vemos acá la segunda ley de Newton y lo que hay que poner ya es toda una frase ¿sí? estas preguntas cuando se setean hay que tener el cuidado de poner varias opciones posibles porque alguien va a escribir solo con mayúscula o no le va a poner el acento en la U a Perú entonces tenemos que poner que es correcta si la puso con acento si la puso sin acento si la escribió en mayúscula ¿se entiende? para para que no le considere incorrecta una respuesta que está bien simplemente porque nuestro alumno no tiene buena ortografía ¿bien? Gaby te interrumpo un segundito solo para porque salgo para entrar en una reunión con una asignatura así que bueno gracias a todos y espero que terminen bien este taller listo Fabi gracias gracias por estar nos vemos gracias Gabriel te hago una consulta la de respuesta breve ¿cuántos caracteres con espacio serían los digamos aconsejables que tenga la respuesta? no no sé si hay mira mira todo esto ¿sí? ahí volví es bastante larga depende de de lo que vos quieras yo te recomiendo que que no sean muchas palabras porque al ser más larga la frase es más probable que tengas problemas en el momento que tengas que ponerle muchas opciones correctas ¿sí? para para cubrir todas las posibilidades de contestación ¿sí? hay que ser lo más sencillito posible en estas mi experiencia es que es muy difícil muy difícil y muchos errores totalmente dejaste un espacio y escribiste la palabra y ya te la da mal totalmente yo no usaría estas para hacer por ejemplo un parcial ¿sí? la realidad nos lleva a que para hacer un parcial siempre lo más fácil sea caer en la opción múltiple y en el verdadero falso ¿sí? por lo sí decir una alternativa a eso que plantean son las preguntas de tipo de ensayo en la cual él tiene que redactar en esas preguntas de tipo de ensayo uno le puede poner si quiere digamos el espacio para que él pueda responder sea más cortito o más largo ¿sí? creo que le permite no me acuerdo exactamente hasta 40 líneas pero uno puede achicar ese espacio entonces a veces es conveniente si uno quiere que redacte y no tenga problemas con la ortografía y que uno no tenga que haber puesto la respuesta exactamente para que es utilizar esas preguntas es una opción bien cabe la aclaración que cuando se usan estas preguntas tipo ensayo que muy bien lo que dice Gabriel en este caso no van a tener ese problema pero esas preguntas no se corrigen automáticamente se le envían al docente y el docente las tiene que corregir una por una ¿sí? y ahí nos permite ver qué es lo que puso el alumno y ser más críticos con lo que contestó ¿sí? que de la otra manera el que decide es el sistema ¿sí? bueno voy a ver si les puedo mostrar algún ejemplo me salgo un segundito mientras vos haces eso comento también que las preguntas de tipo ensayo como es sirven para una preocupación que muchos tenemos y tienen que es el fraude ¿sí? que se pasen las respuestas porque si uno tiene que redactar es más complicado pasarse la respuesta ¿sí? especialmente dependiendo del tipo de pregunta que uno haga ¿no? totalmente aguárdenme un segundito más bien vamos acá ahí les comparto de vuelta bueno ahí les estoy por compartir de vuelta una pestaña ¿me avisas Gabriel si se ve? se ve perfecto bueno acá tenemos unas cuantas este algunos cuantos cuestionarios como modelo para que ustedes vean cómo se ven en la plataforma una vez que uno los diseñó ¿sí? vamos a resolver este este es un cuestionario que tiene varias preguntas seteadas ¿sí? acá le voy a poner reintentar el cuestionario ¿sí? bueno así se ve una pregunta de verdadero o falso ¿sí? por ejemplo no importa el contenido en este caso ¿sí? el estómago de los rumiantes se clasifica como simple y policavitario y él responde a verdadero o falso esta es una respuesta este rumiantes esta es falsa ¿sí? supongamos que yo le pusiera verdadero ¿sí? y me aparece acá la opción de comprobar ¿por qué? porque esto no es un parcial es un cuestionario que podemos utilizar por ejemplo para autoavaluación entonces no necesito que para él para comprobar la respuesta o tener una retroalimentación llegue hasta el final lo puedo ir haciendo pregunta por pregunta si compruebo ¿cambió la pantalla? sí, sí ahí mostró ¿ven? me pone la cruz ¿sí? está mal que sea verdadero me agrega una retroalimentación cuidado los estómagos simples son siempre monocavitarios y la respuesta correcta era falsa ¿sí? y en el intento la pregunta aparece en rojo porque fue incorrecta ¿sí? paso a la siguiente pregunta las está ordenando al azar ¿sí? en este caso me pide que vincule ¿sí? una columna donde aparecen tres partes del sistema nervioso el puente el burofatorio la glándula pineal y acá en elegir en el desplegable aparecen una serie de opciones que ustedes no las van a poder ver si las aprieto que son más que en la columna de la izquierda aparecen cinco ¿sí? entonces yo voy a ir llenando al azar ¿sí? por ejemplo ahí se ve lo que llené lo que elegí y se ve perfecto le pongo comprobar y me dice esta la respondiste bien esta la respondiste bien esta no la respuesta está parcialmente correcta ha seleccionado correctamente dos y la respuesta correcta era y nos da toda la secuencia de las que eran correctas y acá en el intento nos aparece esta opción ¿sí? pintado de marroncito con un circulito que quiere decir que la respuesta fue respondida en forma parcialmente correcta ¿sí? las preguntas las está tirando al azar ¿sí? si nosotros en este momento estuviéramos todos haciendo este cuestionario no nos saldrían las preguntas en el mismo orden ¿sí? la siguiente una clásica de múltiple opción ¿cuál de los siguientes antibióticos presenta una potencial nefro u ototoxicidad? ¿sí? bueno la respuesta es la gentamicina que es un amino glucócido supongamos que contestamos mal cloranfenicol comprobar la respuesta es incorrecta ¿sí? la respuesta correcta es gentamicina y el intento nos aparece incorrecto otro tipo de pregunta una pregunta de respuesta corta fíjense acá nos dice ¿la unidad funcional del sistema nervioso en los mamíferos es él? y nos deja un espacio para contestar bueno esta pregunta está hecha con intencionalidad porque la mayoría tendería a poner que la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona pero en realidad en los mamíferos una neuronita sola no puede hacer nada y la unidad funcional en realidad es el arco reflejo ya dice es él ya con eso se debería dar cuenta el alumno que que no es la neurona la respuesta ¿sí? bueno contestamos arco reflejo en este caso comprobamos nos aparece que contestamos bien y ven como aparece acá verde y con un tilde que nos dice que esta respuesta fue correcta a diferencia de estas que eran incorrectas o de esta que era parcialmente correcta creo que ya estamos terminando bueno esta es una pregunta de coincidencia de columnas pero para que vean que no necesariamente en una columna tenemos que poner palabras o frases también podemos poner imágenes ¿sí? en este caso pusimos imágenes de árboles y acá en el menú desplegable para elegir nos aparecen varios tipos de árboles generalmente nos da más opciones que las que aparecen acá en la columna voy eligiendo al azar algunas bien y otras mal sauce son ejemplos muy sencillos ¿no? para que vean cuáles son las bondades digamos de este tipo de preguntas pino y este vamos a poner palmera ¿sí? compruebo y me dice cuáles están bien cuáles están mal ¿sí? y la respuesta fue parcialmente correcta ¿sí? acá nos da como retroalimentación cuáles hubieran sido todas las preguntas este correctamente respondidas y como terminó el cuestionario si esto fuera un parcial terminé el intento lo terminé antes del tiempo que me daban terminó el intento ¿sí? y ahí me dice ¿sí? parcialmente correctas tanto tu puntaje correctas tanto puntaje este y me deja enviar todo y terminar o volver al intento si enviamos todo y termino me va a dar la nota que me saqué si quiero volver al intento lo empiezo a hacer de vuelta en otro orden cualquiera ¿sí? bueno vamos a ver ahora como ejemplo porque no podemos pasar por todas cómo se agrega una de estas preguntas en ese cuestionario que creamos al principio de todo ¿sí? aguardenme un chiquitito ahora ya enseguida les comparto de vuelta la pantalla ¿alguna duda con esto? no son todas las preguntas las que vimos las posibles que se pueden hacer ¿sí? solamente las más representativas Gaby yo tengo una duda sí, claro decime en un mismo parcial ¿yo puedo elegir múltiple opción y verdadero o falso o tiene que ser todo solo de un tipo de pregunta? no, no combinás como vos quieras ahora te voy a mostrar justamente cómo listo gracias ahí ya les comparto de vuelta la pantalla Gabriel ¿te hago una pregunta cortita? sí, lo que quieras decime la opción esta de los árboles que mostraste recién por ejemplo ¿en qué iría? ¿en qué categoría? esa es una pregunta de correspondencia de columnas de emparejar se llaman en emparejamiento sí perfecto gracias bueno ahí estamos consulta Gabriel sí vos habías mostrado ahí que cuando ponías a terminar intento aparecía la nota parcial de cada pregunta si yo pongo que los alumnos eso no lo vean porque estoy haciendo una autovolación y prefiero que no lo vean para que no anden sacando conclusiones ¿se puede hacer? ¿eso es lo que sentimos al principio? claro eso te acordás cuando llegamos a ese setting que era enorme que le poníamos un montón de tildes ahí es donde vos elegís eso lo que pasa que claro lo que pasa que si es una autoevaluación vos sí querés que veas si se equivocó o no se equivocó porque en realidad le está usando él para medir el alumno para medir cuánto aprendió o no aprendió y lo puede hacer cientos de veces pero es una cuestión porque lo que notamos es que si después quizás alguno se confunde uno va a hacer autoevaluación con un de medir cuánto saben los chicos y también nosotros para probar nosotros cuánto entendemos el sistema que es lo que nos pasó la vez pasada con una de las comisiones bien si vos lo podés más o menos al azar y cuando los chicos vieron que la respuesta quizás no estaba correcta empezaron a jugar con el intento si terminaron contestando cualquier cosa ah punto si no es la idea la idea es que mantengan lo que ellos saben después de última nosotros le hacemos la devolución de donde se equivocaron o no ok si 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 vos podés elegir vos podés elegir que el cuestionario se cierre y que las respuestas correctas aparezcan cuando el cuestionario está cerrado recién cuando ya no lo pueden resolver ¿sí? gracias disculpa no no porque para nada para nada ya que estamos acá y me hiciste esta pregunta aprovecho a veces es difícil o nos resulta difícil cuando tenemos el aula de nuestra cátedra y somos un docente editor más de la cátedra ponernos a jugar en nuestra propia aula para hacer estas preguntas ver cómo resultan cómo quedan y demás en el caso de que quieran hacer esto y practicar cada uno de ustedes hacer preguntas tienen una opción que es la versión de Moodle online que la obtienen en www.milaulas.com ¿sí? www.milaulas.com milaulas lo que ofrece es un Moodle online para por ejemplo un profesor de secundaria que no tiene un server en su institución que puede alojar a Moodle como tenemos nosotros que quiere usar un aula virtual con sus alumnos ustedes ahí con un email simplemente se abran un aula virtual de la que ustedes son administradores y tienen un aula virtual en blanco para hacer con ella lo que quieran por ejemplo setear cuestionarios hacer preguntas ¿sí? tienen que entrar cada tanto tiempo para que el aula no se caiga pero la pueden usar como práctica y ahí no tenemos ninguna opción de hacer ningún lío que podríamos hacer en nuestra aula real digamos de la cátedra así que se los recomiendo porque es un buen lugar para practicar ¿sí? otra opción a eso es que ustedes armen el aula virtual en modo grupo formen un grupo de docentes y habiliten ese cuestionario solo para el grupo de docentes y pasando el rol de alumnos lo practiquen como si fuera un alumno es otra opción que se puede utilizar también los alumnos no lo verían en ese caso porque solo lo ven los miembros del grupo le ponen esas restricciones de acceso los no sienten que somos parte de ese grupo solamente ¿sí? Gabriel disculpa ¿cómo sería la última opción? ¿qué comentas? cuando se tiene un aula virtual tenés que poner poner si querés que el aula virtual se pueda dividir en grupos o no si pones que sí generás un grupo ¿sí? en el cual incorporas a los docentes solamente cuando armás el cuestionario las restricciones de acceso le pones que solo lo vea ese grupo al que vos le pusiste un nombre siempre hay que acordarse de cuando uno pone las restricciones de acceso hay un ojito ahí al costado y hay que cerrarlo para que los alumnos no vean que uno está practicando cosas entonces solo van a ver los miembros de ese grupo que en este caso va a estar conformado solo por docentes cualquier docente desde al lado desde su foto puede pasarse al rol alumno ahí le muestro ahí ¿ven? cambiar mi rola exacto y si aprieto ahí me aparece la opción de alumno y lo responde como alumno perfecto ¿sí? ¿se entiende? sí, sí, sí buenísimo gracias perdón porque ahora me fui vuelvo para abajo rápido, rápido, rápido rápido perdón ¿eh? te voy a pasar todo el aula ahí está bueno bueno ven mi página ¿no? ahí está bien perfecto bueno acá está entonces este cuestionario que habíamos seteado al principio que era primer parcial todavía no tiene ninguna pregunta entonces entramos al cuestionario y nos dice aún no se han agregado preguntas editar cuestionario editamos el cuestionario nos aparece este campo que es este cuestionario que por ahora está vacío y tenemos acá en celeste este ítem que es agregar que si lo cliqueamos nos va a decir agregar una nueva pregunta agregar del banco de preguntas si ya tenemos un banco de preguntas hecho por preguntas que hicimos antes o este que dice agregar una pregunta aleatoria pero esto por ahora dejémoslo porque esto es para los para los cuestionarios que se llaman adaptativos ¿sí? donde uno tiene las preguntas categorizadas por grado de dificultad entonces el alumno empieza a resolver sobre todo en las auto evaluaciones y le tira una pregunta con una dificultad mínima si la prueba pasa a otra que tiene un grado de dificultad mayor si no vuelve a preguntarle otra de dificultad mínima y así ¿sí? es un poco complicado hacer eso supongamos que vamos a poner una nueva pregunta porque nuestro cuestionario está vacío por ahora y se me abre este campo ¿ven? y acá tengo todos los tipos de preguntas que podría llegar a realizar para este cuestionario ¿sí? opción múltiple verdadero o falso respuesta corta numérica ¿sí? todas estas las tienen en en los tutoriales que les mencionamos al principio vamos a hacer una simplemente como ejemplo para que vean cómo se hace elijo hacer una adopción múltiple le pongo agregar y ahora se me abrió un campo nuevo que va a ser específicamente para esta pregunta ¿sí? a la cual le vamos a poner un nombre para poderla identificar supongamos que no sé voy a hacer algo sencillo ¿eh? lo invento en el momento le ponemos este no tipos de colores no vamos a ponerle así colores primarios y secundarios así se va a llamar la pregunta para que yo en otro momento sobre todo cuando la tenga en el banco pueda saber qué pregunta es esta enunciado de la pregunta es una múltiple opción ¿recuerdan? hay que ser claros con el enunciado ¿qué color se tiene si mezclo amarillo y rojo? tanto mi ejemplo pero ¿qué color se tiene compasión por defecto ¿cuánto va a valer esta pregunta contestada correctamente? un punto ¿sí? si el alumno la contesta correctamente tenga una opción correcta o tenga varias opciones correctas si contesta todo bien va a tener un punto y si no va a tener las fracciones que correspondan a ese punto ¿sí? dejemos la retroalimentación por ahora dice ¿va a tener una o va a tener varias respuestas correctas? bueno elijamos que va a tener una sola respuesta correcta ¿barajar las respuestas? lo que me preguntaban ahí al principio sí si hay o sea siempre y cuando no tenga una de A y B son correctas sí podemos barajar las respuestas ¿cómo queremos numerar las respuestas? podemos numerarlas como A, B, C como A, B, C con mayúscula como 1, 2, 3 con números romanos esta es toda la selección que se abre acá que ustedes no pueden ver en este momento creo si yo aprieto el botoncito lo voy a dejar en A, B, C común que es lo más usual y acá entonces tengo todas las respuestas que le voy a poner a esta pregunta por ejemplo la elección 1 violeta ¿sí? esta respuesta no es correcta por lo tanto la calificación ninguna porque no está bien retroalimentación si le quiero hacer una retroalimentación a esta pregunta le pongo cuidado el violeta se obtiene mezclando rojo y azul me voy a la opción 2 supongamos que perdón bajo acá me voy a la opción 2 supongamos que esa va a ser la correcta entonces le pongo naranja calificación el 100% ¿sí? porque es la respuesta correcta retroalimentación podemos ponerle correcto y así seguimos ¿sí? la cantidad de opciones que le pongo puedo agregarle las que quiera ¿sí? de entrada creo que me van a aparecer 4 o 5 y yo después si quiero agregarle más le puedo agregar más lo que pasa que en una múltiple opción en general no agregamos más de 5 opciones ¿sí? bueno y así tengo la elección 3 la elección 4 la elección 5 cada una con sus retroalimentaciones como las demás no van a ser correctas no le pongo ningún puntaje le pongo la retroalimentación que quiera y cuando termino ven que acá me dice espacios en blanco para 3 opciones más si quisiera ponerle opciones 6 7 y 8 aprieto ahí y me aparecen en blanco esas opciones para que la llene y directamente guardamos cambios y ahora en mi cuestionario me aparece esto ¿ven? ya tengo esta pregunta que es una pregunta múltiple opción este es el símbolo de la pregunta múltiple opción y puedo o agregar una nueva pregunta o en el futuro puedo querer editar esta si quiero editar esta la edito desde la ruedita ¿sí? aprieto ahí y se abre de vuelta el mismo campo en el que estábamos recién para editarle lo que quiera si quiero puedo borrarla porque ya no me sirve y si quiero ver cómo se va a ver esa pregunta una vista previa aprieto este simbolito de la lupa con el signo más que si yo lo aprieto como es una ventana secundaria ustedes no lo van a ver pero lo que aparece ahí es se abre una ventana y nos muestra recuerdan hace un rato como estábamos viendo ejemplos bueno nos aparece exactamente cómo va a ver el alumno en el campus esa pregunta y eso ya nos deja la seguridad de que la hicimos correctamente y que se ve y que se ve bien y así seguimos agregando o trayendo preguntas desde el banco de preguntas del tipo que queramos hacer ¿de acuerdo? ahí dejé de compartir la pantalla bueno hay otra posibilidad que tenemos pero no se las recomendaría para un parcial sí para las preguntas de autoevaluación que es usar un plugin que se llama Hot Potatoes la verdad que cuando pusimos los objetivos de este taller pusimos también el tema de enseñarles a usar Hot Potatoes pero es muy largo para hacerlo no vamos a tener tiempo simplemente les quiero decir que Hot Potatoes es un programa que nos tenemos que bajar hay que ir a la página de Hot Potatoes que la ponen en el buscador de Google y les va a aparecer inmediatamente ustedes se bajan un programita que les queda instalado en su escritorio y ese programita nos permite hacer preguntas más o menos de los mismos tipos que estuvimos viendo ahora preguntas de múltiple opción de emparejamiento es muy similar les voy a mandar un tutorial para que vean cómo se edita o cómo se crea una pregunta en Hot Potatoes y cuando la queremos agregar a un cuestionario en el aula virtual esperen que vuelvo a compartir página cuando uno la quiere agregar espérenme un chiquitito desde agregar una nueva actividad o recurso si recorren esto en un lugar aparece esto Hot Potatoes ¿lo ven? ¿se ve la ventana que me abrió? y Gabriel se ve clickeamos Hot Potatoes agregamos y eso nos permite agregar una pregunta de Hot Potatoes ¿cómo se hace esto? bueno cuando nosotros generamos una pregunta con Hot Potatoes con el programa nos va a crear un archivo que nosotros lo guardamos en nuestro escritorio o en la carpeta en que nosotros querramos es un archivo con una extensión rara porque es la extensión de Hot Potatoes ¿sí? y ese archivo después directamente lo arrastramos y en este campo donde dice se puede arrastrar y soltar acá los archivos lo soltamos ahí guardamos y la pregunta ya aparece en la página les muestro cómo para que vean cómo se ve una pregunta de Hot Potatoes no le agrega mucho a nada de lo que estuvimos viendo pero por ejemplo si ustedes quieren usar crucigramas en los cuestionarios de autoevaluación los crucigramas de Moodle son un poco complicados porque usan como fuente para las definiciones de horizontales y verticales un glosario es decir que primero tenemos que tener hecho un glosario ¿sí? en cambio si si lo hacemos con Hot Potatoes lo podemos crear directamente y es mucho más fácil hacer un crucigrama en la variedad de Hot Potatoes que en la variedad de o sea hacerlo con Hot Potatoes que hacerlo con con Moodle propiamente dicho ¿sí? estoy compartiendo ¿no? bueno acá vamos a entrar a un cuestionario de Hot Potatoes para que vean cómo se ven estos cuestionarios nada más bueno así es como se ve en el aula un cuestionario por ejemplo de Múltiple Opción creado con Hot Potatoes tiene otra estética esta es la estética de base si nosotros no tocamos nada pero podemos modificar el tipo de letra podemos modificar los colores podemos modificar si aparece en negrita o no son todos cambios que le podemos hacer a un cuestionario de Hot Potatoes o lo podemos dejar como viene seteado por default que en este caso se ve así ¿sí? fíjense este ofrece un montón de opciones nos dice ¿quién fue el inventor de la imprenta? y nos da cuatro opciones Franklin Gutenberg Volta o Thomas Edison ¿sí? uno contesta apretando el signo de pregunta que aparece adelante de cada autor bueno esta es respecto de la imprenta que fue Gutenberg supongamos que yo elijo Alejandro Volta y me dice no Volta inventó la batería eléctrica o pila en el año 1800 ok y puedo intentar hacerla de vuelta pero ya por esto me restó puntaje ¿sí? elijo Edison y me dice no Edison fue el inventor de la lámpara de filamento incandescente en mil ok esa tampoco era bueno voy a Gutenberg y ahí me dice claro la inventó en Alemania en tal año pero mi puntaje fue del 33% nada más ¿sí? porque por cada intento fallido me restó puntaje esto de si aparece una carita o aparece un tilde o lo que fuera en la opción correcta es algo que uno puede modificar desde los settings ¿sí? después también nos da opciones a completar por ejemplo esta cuál es la capital de Colombia ¿sí? ahí chequeo ¿sí? pero supongan que no supiera que tengo alguna duda y no sé qué contestar acá me da la opción de introducir una pista ¿sí? le pido una pista y me dice que la primer letra de la respuesta correcta es una B ¿sí? ya por eso me restó puntos y ahí bueno supongamos que elijo Bogotá que lo mismo hay que ponerla con acento sin acento todas las opciones para 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 como pudiera escribirle al alumno y bueno si la respuesta correcta era Bogotá ¿sí? son digamos yo creo que no le agrega demasiado este este plugin aunque lo tenemos disponible a las preguntas que vienen nativas en Moodle pero les vuelvo a decir está bueno cuando uno quiere hacer un crucigrama porque directamente nos abre la cuadrícula del crucigrama y ni siquiera tenemos que armarlo nosotros podemos supongan que armamos este que armáramos uno con los colores como veníamos haciendo antes uno pone naranja violeta amarillo todo abajo en un cuadradito y el solito el cuestionario el solito perdón el crucigrama lo ordena ¿sí? y después lo único que vamos haciendo es apretar en cada palabra horizontal y vertical y ponerle una definición cuando si lo hacemos desde Moodle tenemos que obligatoriamente tener un un glosario que hayamos usado antes para alguna para alguna tarea o crearlo específicamente para hacer crucigrama Gabriel te hago una pregunta ¿no me quedó claro cómo agrego al cuestionario original una cualquiera cosa que yo haga el hotspot ¿cómo lo agrego? ¿no me quedó claro porque aparece dentro de las opciones de agregar pregunta nueva? no, 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 no no, no este esta pregunta te aparecen separadas de un cuestionario no sé si las podés a ver esperá 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 un poco chiquitito esperá que comparto la pantalla siempre las puse por separado nunca las incluí adentro de un cuestionario claro es una duda digamos si quieres hacer el cuestionario ¿cómo las podés poner ahí adentro? cuando las usé siempre hice cuestionarios de hot potatoes enteros vamos utilizando el plug pero déjame ver porque está buena la pregunta aguardame un segundito yo no lo veo como opción digamos para agregar esperá un chiquitín es posible que en un cuestionario de Moodle no las puedas agregar como tal claro sino que tengas que empezar directamente esperá esperá un chiquitito estamos sacando compartir capacitación aguarden un chiquitín este es nuestro cuestionario de parcial esto no sé si está en modo de adicionado editar cuestionario ahí está agregar una nueva pregunta no te deja no te deja no te deja mezclar preguntas de Moodle en un cuestionario con preguntas de hot potatoes ¿sí? lo que tenés que hacer cuando querés usar este plugin que lo podés usar para hacer por ejemplo un cuestionario todo de hot potatoes para por ejemplo una auto evaluación en ese caso es agregarlo directamente como una nueva actividad o recurso de cero ¿sí? ves acá añade una nueva actividad o recurso distinta a este cuestionario que se llama primer parcial y ahí sí te vas a hot potatoes ¿sí? y la agregás si es una sola pregunta pegás el archivo que te creó hot potatoes de esa única pregunta acá y si son varias las pegás todas y te las va a juntar todas en un solo en un solo cuestionario ¿sí? es así es así no los podemos mezclar no podemos mezclar está bien no bien por la pregunta bueno nunca se me había ocurrido pero está interesante o sea que para hacer un parcial tendríamos que hacerlo todo en hot potatoes sí acá está preguntando si podríamos explicar cómo se hace para corregir las preguntas de ensayo para corregir las puntas de ensayo lo que hay que ir es a esa rodita ¿sí? que aparece o entra al cuestionario ¿sí? a la rodita y va a aparecer en el menú desplegable una opción que se llama la calificación manual cuando vos entras a calificación manual te aparece listado entras a calificar las preguntas y te aparece todas las respuestas de la misma pregunta entonces las van a calificar los alumnos hablando de una a una como es en ese caso se corrige muy rápido porque cuando uno corrige siempre la misma pregunta lo hace bastante rápido en general esa es la forma si hay alguna duda le mandamos algún tutorial bien dale por favor era con respecto a cómo se explicó cuando corregís por ahí me aparecía todo el parcial de cada alumno y tenía que ir a esa pregunta que estaba ubicada en un distinto lugar no encontrá la forma que me aparezca lo que vos me decís no pero si te lo puedo asegurar ok gracias se ve acá ¿no? donde estoy calificación manual no ah no estoy compartiendo no se está ah perdón ahí voy de vuelta ahí voy de vuelta ahí voy de vuelta perdón yo te estaba mostrando todo contento ahí vamos en el cuestionario ¿sí? en el que estamos ahora sí se ve en la ruedita de siempre aparece no sé por qué están marcadas no, no, no perdón en la ruedita de siempre apretamos y aparece este ítem calificación manual ahí es donde tendrías que entrar para hacerlo ya que estamos acá una pregunta que suele surgir es si fueran todas preguntas de de corrección automática ¿dónde obtenemos las calificaciones? justamente acá en la misma ruedita en resultados ¿sí? tenemos una opción que es calificaciones y si la apretáramos nos aparece toda la lista de alumnos con las notas que se sacaron también aparecen en el libro de calificaciones acá ¿sí? pero directamente si queremos sacar las calificaciones de este cuestionario en particular lo hacemos acá si lo hacemos en este otro a la derecha lo hacemos acá nos van a aparecer todas las calificaciones de todo lo que haya resuelto el alumno durante el curso mientras que si lo queremos hacer específicamente obtener las calificaciones para este cuestionario la obtenemos de la ruedita en el item calificaciones ¿sí? perfecto a con todo eso no se olviden que uno te permite exportar esas calificaciones a un Excel ¿sí? entonces si uno quisiera tener una lista separada podría hacerlo sin tener que cargarlas manualmente bien bueno ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro estos cuestionarios se quedan como formateados en un PDF en algún lugar o o sea un alumno contesta suponte 10 preguntas de multiple shows contestar tiene un resultado X ¿eso queda como un archivo de un parcial por ejemplo si esto fuese un parcial queda un archivo con el nombre del alumno y todas las respuestas que marcó cuáles estaban correctas y cuáles no además de que el sistema automáticamente lo corrija ¿eso queda en algo físico que yo pueda no sé si me explico la pregunta? sí, claro o sea ¿obtengo algún dato? sí, sí, sí vos tenés un resultado además de un resultado tenés un resumen de pasado como dice Gabriel como es de cuál fue el intento del alumno con todas las calificaciones es más Google te permite saber qué clic hizo en qué momento en toda la plataforma como es pero entrando por ese menú desplegable vas a encontrar la opción en calificaciones si vos ponés revisar intento lo vas a ver el intento de cada alumno qué es lo que se sacó cuántas veces intentó ves absolutamente todo y se va a guardar y se va a guardar mientras no recetees el aula por ejemplo si terminó el cuatrimestre y vas a recibir una nueva promoción de alumnos sistemas te va a borrar a todos los alumnos que están cargados en el aula perdón que no los estoy mirando me salgo de la de la presentación y pero todo lo que está en el aula va a permanecer y vos vas a tener que resetear el aula es decir ponerla a cero diciéndole qué es lo que querés conservar y qué es lo que no los cuestionarios por ejemplo los podés conservar pero si le borrás todas las respuestas por ejemplo las respuestas de los foros etcétera etcétera mientras vos no lo borres manualmente eso no se va a borrar o sea que te va a dar tiempo de llenar las actas y demás hasta que vos decidas que lo borras ¿sí? perfecto o por ejemplo guardar los resultados de los parciales qué sé yo el tiempo que normalmente uno archiva los parciales escritos se puede bacapear ¿no Gabriel? eso creo que podés antes de borrar el aula creo que podés bajarte un bacape a ver vos exacto vos podés bajarte como es en Excel y toda la información que vos quieras como es ahora en el momento en que vos reiniciaste el aula virtual ¿sí? todo eso se borró ¿sí? entonces no lo podés tener tres años adentro del aula virtual como es porque en cada ciclo lo vas a estar reiniciando en cada cursada entonces lo que te conviene es bajar directamente el archivo y tenerlo guardado en tu computadora ¿sí? como un Excel una pregunta perdón el banco me preguntas cuando vos reinicias el aula ¿también se borra? lo que elijas no claro si vos lo decís raro lo voy a borrar pero cuando vos vas a reiniciar el aula virtual tenés que cliquiar un montón de cositas que querés dejar o no ¿sí? si vos no querés borrar el banco de preguntas no se borra Ana hay algunas instituciones que tienen server más grandes que la nuestra entonces cada nueva cursada te crea un aula nueva y vos lo que haces es migrar contenidos de un aula a otra y ese aula queda ahí eternamente pero eso porque tienen unos server de tres pisos no sé cómo hacer eso pero nosotros tenemos un server chiquitito entonces cuando se crea una nueva una nueva comisión y te borran los alumnos tenés que resetear sí o sí pero te podés guardar la planilla de excel en última instancia con con las notas por el tiempo que te guardarías un parcial igual si Dios quiere evaluar de esta manera es algo que vamos a hacer durante un tiempo acotado esperemos que no sea mucho tiempo si estuvieras por ejemplo tomando en forma oral el parcial en una reunión de MIT la grabás ¿sí? porque tuvimos preguntas sobre eso algunas cátedras como infecciosas va a tomar parcial oral entonces todos los parciales que tome por esta vía los va a grabar y va a guardar el documento de esa manera grabado un laburo importante sí tengo otra última pregunta cuando vos haces las preguntas tipo ensayo que tenés que corregirlas ¿el docente tiene que entrar al aula virtual para corregirla o ese archivo se exporta y se envía por mail al mail de un docente para que lo pueda bajar como un documento de Word y corregirlo? no, eso lo hace no, directo perdón la corregí directamente al aula virtual lo que se hace como vos decís es una tarea si vos le das una tarea donde el alumno va a subirte un archivo de Word con una monografía o una revisión bibliográfica lo que fuera el alumno te sube y cuando vos vas a corregir te aparece su archivo ahí y si vos querés lo podés bajar hacerle las acotaciones que quieras y volvérselo a subir con las correcciones ahí sí pero en este caso como son espacios cortos que le vas a dejar porque no no es que tiene que escribir un libro sino que tiene que fundamentar una respuesta pero con cierta capacidad de síntesis la corregís directamente en el campus por otro lado Gabriel una cosita más agrego la nota del alumno no aparece si la nota final hasta que uno no corrige todas las preguntas de ensayo si recién ahí va a obtener la retroalimentación y la nota final si una pregunta porque en la universidad de la plata están tomando oral con salas desde el moodle que tienen una sigla bebe algo creo que se llaman y a lo mejor no son bebe y es bebe o algo así acá nosotros no podemos tomar desde el moodle oral no eso que ellos están usando es un plugin de moodle que se llama BigBlueButton que te permite crear nosotros no lo tenemos habilitado todavía tenemos una resistencia de sistemas para habilitarlo probablemente porque consume una cantidad de recursos que no soporta nuestro server pero en cuanto podamos tenerlo disponible les vamos a avisar pero por el momento no está disponible así que tendrías que hacer salas de Meet por ejemplo o si querés también pueden ser de Zoom y grabar Meet tiene la ventaja que mientras lo hagan desde una cuenta de arroba fbet pueden usar la suite de Google que la facultad la paga y tenemos la versión pro digamos de Meet que permite grabar las sesiones un comentario que voy a hacer cuando son trabajos así que el alumno envía tiene un tiempo para que el docente lo corrija perdón alguien preguntó en el chat cómo se llama esa plataforma pero esperá que están haciendo una pregunta a la persona que está hablando se la escucha muy bajo casi no se la escucha ahí les puse en el chat cómo se llama la extensión de vuelta la pregunta por favor no te escuchamos bien no sé ni si quién era no yo aburrido porque esos alumnos cuando tienen que entregar tareas o algo que no Gaby ya está era lo que figuraba en el chat que alguien estaba preguntando el tema de la plataforma el nombre ya lo respondió Gaby el nombre sí le ha respondido lo que ibas a preguntar había alguien un comentario que a veces los alumnos lo dejan en borrador sí hay que aclararles que no se olviden de enviarlo porque si no les queda como no entregado bien lo que dice para los que no escuchan es que cuando uno setea tareas no cuestionarios desde hay que aclararle a los alumnos que hagan el envío porque muchas veces lo dejan en borrador y le figura como no entregado eso desde los settings de la tarea se puede evitar porque uno pone que el alumno tiene que apretar el botón de envío obligatoriamente para que la tarea se envíe sí igual la ves no le aparece a él como enviado pero vos como docente la ves o sea que tenés una manera de 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 corregírsela digamos pero sí es verdad no se la contabiliza como entregada si no si no hizo el envío pero eso repito es una tarea que es un es una herramienta distinta de de bueno gente estamos sobre el horario después que finalicemos les voy a mandar toda una serie de tutoriales que tienen que ver con lo que más allá de que estén en la página igual se los envío a todos por email que tienen que ver con todo lo que estuvimos viendo hoy y cualquier duda adicional que puedan tener o que les surja en la medida que vayan seteando cuestionarios nos pueden escribir aulavirtual.académica arroba fb ahora les pongo acá en el chat la dirección nos escriben ahí nos ponen su duda y les contestamos en forma personalizada ahí va a esta dirección de correo ¿sí? igual desde esa misma dirección hoy les voy a mandar toda la info de lo que estuvimos viendo hoy en tutoriales así que la van a tener de esa manera ¿sí? bueno gente espero que les haya servido el el taller este gracias por por participar y ya les digo cualquier duda que les vaya surgiendo sobre la marcha eh les contestamos en forma personalizada por ahí calculo que ya para el lunes va a estar colgado este este esta este taller perdón en el aula perdón en en la página web de la facultad todavía no apareció porque habíamos hecho otro taller el lunes y se cuelga uno de los dos el que queda mejor grabado así que supongo que va a aparecer el de hoy que hoy salió más lindo que el de la semana pasada bueno muchas gracias de nuevo nos estamos viendo muchas gracias Gabriel muchas gracias 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 gracias